hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno ahora les voy a presentar la película de sintonía de amor nuevamente con los actores tom hanks y merck ray bueno creo que así se pronuncia su nombre bueno esta película también la conseguí en vhs de hecho la película de joy contra el volcán me la vendió mi amigo marcos a 20 pesos la película y ésta también me la vendió así que ya son dos películas que tengo de este actor y también de pues de esta muchacha también ya son dos así que lo que les puedo decir y lo que me da curiosidad es que nuevamente como cinco o cuatro años después los vuelven a juntar en esta película yo no sé si todavía hicieron otra película más donde ellos nuevamente son los protagonistas ahí si ya no sé si saben algunos de ustedes si sacaron otra película ellos dos juntos pues dígame porque si 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 tiene muy buena actuación bueno la otra película que yo vi la de joy contra el volcán si me gustó bastante esta no he tenido tiempo para para verla la verdad es que no desabotadamente pues no tengo mucho tiempo trabajo ya pues cuando uno llega de trabajo pues ya sabe uno lo que se hace o sea es descansar y cenar primero cenas y después te duermes y ya no sabes nada pero bueno esta película como les digo pues no la he visto no sé de qué trate solamente he visto que si está en muy buenas condiciones y que les puedo decir una película que pues que me sorprende que nuevamente aquí salen dos dos actores este conocidos así que bueno aquí les voy a presentar cada detalle aquí tenemos esto se ve muy bonita la portada está en muy buenas condiciones esta ya es una película de romance y pues que les digo el grupo video visan también y esta ya es ahora la compañía colombia pichos o colombia cristal y pues aquí está la sinopsis y los subtítulos hay si quieren leer de qué trata la película si no la han visto pues aquí aquí les dejo una toma ahí está vaya vamos a ver el cassette este cassette este cassette es de color azul y si está en muy buenas condiciones así me gustan estos vhs y pues que les digo también creo que así tiene el logotipo de grupo video visan ahí está muy bonito y muy buena película creo que se ve buena porque como les digo no la he visto la verdad pero si alguien ya la ha visto dígame de qué trata y si va si vale la pena verla porque yo nada más la compré así pero nunca me di cuenta que estos dos actores salían de la otra película y esta sí ya está subtitulada y la otra pues si tenía un buen doblaje al español así que bueno bueno me despido de todos ustedes y gracias de que se siguen suscribiendo cada día ya estamos casi llegando a los 900 suscriptores esperemos que si lleguemos a esa mente a esa meta este año y que si lleguemos a los mil suscriptores eso sería algo muy bueno así que bueno nos veremos en el próximo vídeo adiós